Para atender la demanda del servicio de transporte público en el corredor Gregorio Méndez de la ciudad de Villahermosa, la empresa foránea Transportes Nacionales iniciará operaciones en un plazo de 40 días, con 30 unidades con capacidad para 50 pasajeros, donde se invertirán 200 millones de pesos. El transportista tabasqueño Rubén Salomé Cárdenas informó que el proyecto para empezar a operar en la ruta Méndez ya está palomeado, además cuentan con las 30 unidades físicamente, solo van a esperar que tome posesión el nuevo gobierno del estado. Tenemos el proyecto, ya a grosor de Dios yo creo que debe aterrizar, en cuanto entre esta o que salgan los señores, yo creo que vamos a aprovechar ese inter, para allá ya tenemos el proyecto palomeado para entrar al corredor. 30 camiones, camionetas no, camiones, es lo que se necesita, es lo que se calcula para dar un buen servicio, tanto a ramales y todo. Precisó que la inversión para las unidades de Gregorio Méndez y otras lutas donde van a trabajar más de 90 unidades es superior a los 200 millones de pesos. No, tenemos que pedir apoyo a empresarios, pero un verdadero empresario era así, ¿no? Pues fácil, ahí hay una inversión de más de 200 millones de pesos para poder cubrir varias rutas. Sí, claro, ya lo tengo caminado en un 80, 90%, gracias a Dios. ¿Y eso cuándo se pondrían en funcionamiento? ¿A partir de cuándo? ¿De este año o del año que viene? No, tiene que ser este año. Este año estamos hablando de 60 días, 40, 60 días. ¿Sí? ¿Ya, ya, ya, ya? Los camiones ya están, nada más es llegar a acuerdo con el empresario. Por último, descartó que los camiones y los inversionistas sean los mismos que dejaron abandonado el corredor de la avenida Gregorio Méndez hace un par de meses. La empresa EPNetcom, a los que tachó de mentirosos, pues dijo que cómo le iban a pagar subsidios si no tenían concesiones. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.